Porque Cana Sintra está pidiendo sobre todo que se salven los empleos, así lo dio a conocer el presidente nacional de Cana Sintra, Enoch Maldonado Castellanos, quien pronunció precisamente que el ejercicio del diálogo constructivo es la mejor opción para poder restablecer las vías de producción sobre todo. Realizar un ejercicio de diálogo plural y constructivo es importante para implementar acciones que eviten que el aislamiento social debido a la pandemia de coronavirus continúe teniendo repercusiones económicas en el país y que puedan derivar en la mortandad generalizada de las pequeñas y medianas empresas que hoy ya se encuentran colapsadas. De acuerdo a la Cana Sintra, muchas empresas afiliadas no cuentan con recursos para pagar los salarios de sus trabajadores este fin de quincena. La gravedad de las condiciones que ha provocado la pandemia de COVID-19, aunada a los serios impactos económicos que enfrentamos por caída en precios del petróleo, nos está arrojando, como ya se dijo, que el país pudiera decrecer entre 6 y 10 puntos porcentuales del PIB. Esta es una cifra brutal que significa alrededor de 135 mil millones de dólares. Podríamos estar muy pronto en la antesala no solo de la pérdida de vidas, como ya se está dando por el COVID-19, sino también en una mortandad generalizada de micro, pequeñas y medianas empresas. Justamente estas y sus trabajadores son los que están resintiendo el impacto de la crisis económica y la pandemia.